Francas enseñanzas de vida, un poco descaradas, pero muy inspiradoras y realistas. Todo lo que sea tibio nunca será bueno, ni el café, ni la cerveza, y tampoco la gente falsa y mierda. La experiencia, sobre todo la mala, nos hace terriblemente selectivos. Las segundas oportunidades tienen poca paciencia y mucha memoria. Tenga cuidado a quien le da una segunda oportunidad, y no la desaproveche cuando te la den a ti. Una vez que nos han roto, seremos indestructibles. No llore como perra cuando su pareja lo deje, o cuando un proyecto sea fallido, eso lo hará más fuerte. Sea humilde y no un puto presumido. Recuerde que al final del juego, el rey y el peón se guardan en la misma caja. Mantenga sus cosas en privado. Siempre habrá alguien dispuesto a robarte la idea, o a hacer todo lo posible por echarla a perder. Y lo más gracioso, es que suelen ser familiares y amigos. Aprendamos a sentarnos y a observar. No todo necesita tu reacción. Muchas personas o situaciones, te querrán poner a prueba. Solo para hacerte reaccionar de mala manera. Claro que la vida da muchas vueltas, y la mayoría de ellas repentinas, y el que se marea, terminará perdido y perdiendo. Lo que usted permite, se repite. Tome siempre en cuenta este consejo. El peor lugar para guardar un secreto, es en otro ser humano. Si quiere un secreto bien guardado, no se lo diga a nadie. La falta de límites. Invita a la falta de respeto. Si quiere ser respetado, pinte siempre su raya. Usted sabrá hasta dónde. La pregunta del millón, ¿y qué descubre qué tan mierda o qué tan buena persona eres? ¿Estarías con alguien como tú? Hay gente que, para ayudarla, hay que dejar de ayudarla. Nunca le diga puta a una mujer si no conoce todavía el pasado o futuro de su esposa, y peor tantito, de su hija. No muerdas, ni le hagas daño a los demás, pero tampoco permitas que cualquier pendejo te ladre. Abriendo los ojos, se aprende más que abriendo la boca a lo estúpido.